muy bien amigos vamos a presentarles el siguiente ejemplar en venta díganos don joel más detalles sobre este ejemplar acá tenemos otro gear puro es un torete el 757 sobre 0 él es de transferencia de embrión hijo directo de ben factor nació el 14 del 6 del 2020 una buena opción porque el animal lleva bastante o sea genética lechera y otro detalle que también es bien manso y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aca tenemos el Torette P71 del Cero. Él es un tardo negro. Tiene 19 meses de edad. También queremos presentarles este ejemplar, amigos, que está disponible. Gracias. 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 El Torette P71 del Cero. Gracias. 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 Hasta vimos que es bueno. No. Yes. Gracias. 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 Gracias.